Música Vamos a empezar a preparar esta cazuela con pollo que tiene además queso, tocineta ya preparada, papas cortadas en cubitos ya preparadas, cebollín, crema de leche, mantequilla, sal y pimienta. Empezamos con la pechuga y la vamos a cortar en cubitos. Música Y ya cortados, lo que vamos a hacer es preparar la cazuela. Vamos a utilizar mantequilla para pasarla por todo este molde para que no se nos vaya a pegar. Ponemos el pollo, después ponemos la papa, vamos a poner la crema de leche, bastante crema de leche. La repartimos bien. Ponemos la tocineta, el cebollín, como les digo, este plato no tiene piel. Salpimentamos y encima ponemos el queso chico. Nos vamos a meter aquí al horno. Para efectos de televisión ya tenemos este molde listo. Ya lleva más o menos unos 15 a 20 minuticos. Aquí está bien derretido este queso y este es el molde que vamos a degustar. Nuestro plato. De verdad que son muy pocos ingredientes y es una excelente preparación. Y recuerden que ustedes me pueden escribir a VivaLaTarde arroba canalnuestratele.com Nos vemos a la próxima. Chao. Viva la 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 Viva